¿Qué hacías a la hora del té en tu infancia? Yo creo que a la hora del té jugaba fútbol. Salía al mangón de la cuadra a jugar fútbol con todos mis vecinos. ¿Cuál era tu banda sonora cuando te enamoraste de la música? Mi banda sonora, yo, Queen. ¿Recuerdas una mala hora cuando estabas en el colegio? Muchas, yo creo que no puedo ni siquiera decirlas aquí. Pero era bastante inquieta, era bastante inquieta, era necia. Hacía cosas que no debía, molestaba demasiado. Y luego como que me reivindiqué y mejoré, gracias a Dios. ¿A quién le hubieras dedicado la pasamos bien en tu adolescencia? Yo creo que a un crush que tuve por ahí. Yo se la escribí a un crush que tuve. ¿Algún sueño de infancia que hayas cumplido recientemente? Muchos, muchos. Yo creo que el solo hecho de pararme en un estadio en Ecuador a cantar como Ana Sofía mis canciones, fue un sueño hecho realidad, abrirle la gira a Andrés Cepeda también y cantar con él en tarima, sabiendo que fue uno de los artistas que escuchaba yo en el carro con mis papás y con mi hermana cuando íbamos de un lugar a otro. Yo creo que fue demasiado especial y siento que todos los días lo cumplo. El solo hecho de estar aquí, no como participante, sino también del otro lado, es un sueño para mí.